¿Cómo podemos exigir que aquellos agricultores que quieran realizar trámites con las administraciones, algunos tan fundamentales como solicitar la PAC, tengan que hacerlo solo telemáticamente? ¿Conocen los redactores del proyecto de ley el porcentaje de usuarios que no utiliza los ordenadores todavía? Y no es por falta de voluntad, sino porque a la avanzada edad de muchos de estos trabajadores se une otra realidad preocupante y es la falta de conectividad que hay en amplio territorio del país. Por este motivo, Teruel Existe presentó en el Congreso dos enmiendas que pretendían corregir estos puntos, concretamente en la exposición de motivos y en el artículo 5. Agradecemos que fueran aprobados, ya que CUS suprimían la obligatoriedad de comunicarse con las administraciones únicamente por medios electrónicos, algo que contravenía la Ley 39-2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Sin duda, la aceptación de nuestras dos enmiendas mejora la ley porque la hace más justa. No quiero dejar para pasar otros dos puntos. La oportunidad para volver a lamentar la injusta condena a la que se sometió a los agricultores de la provincia de Teruel en la reforma de la PAC, fruto de la pésima negociación y el escaso peso político del Gobierno de Aragón y el desinterés del Ministerio de Agricultura. Todas las regiones agrícolas de la provincia reciben unas ayudas de PAC inferiores a las del resto de Aragón, sin una justificación fundamentada. Los agricultores turolenses, independientemente de a cuál de las cinco regiones agrícolas de la provincia pertenezcan, estarán en el grupo que cobra la menor ayuda básica a la renta para la sostenibilidad en lo referente a cultivos. Pregúnteles a los regantes del Matarraña, que siguen esperando con la misma incredulidad que nosotros razones de peso para explicar por qué se demoran las tan demandadas balsas laterales, que cuentan además con el consenso de todas las partes. Háganlas de una vez, cumplan con un acuerdo alcanzado ya hace una década, no las pospongan más. También quiero hacer mención a la hipocresía y absoluto desconocimiento de las realidades del medio rural, porque se ha propuesto por otras formaciones una enmienda que pretende prohibir la quema de los restos de poda y restos vegetales de los huertos, mientras dicen estar preocupados por el medio rural sin conocer su realidad y que, por supuesto, votaremos en contra. Gracias.